Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Hoy vengo con huevos, y no me refiero a que tenga muchas ganas. Pedí esta producción huevos, y como somos una producción con muchísimo presupuesto, tenemos huevos, ¿eh? Aquí sí tenemos huevos. Oigan, véndanlos, igual nos alcanza para el pan de toda la semana. No, 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 bueno, sí. Nada más para que vean que aquí sí hay billete, sí hay billete. Ayer estrenamos sección, hoy la repetimos. Y ahora, ¿qué hizo Isabel Arvide con Pamela Cerdeira? ¿Saben qué nomás? Ya, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela. ¿Por qué? Porque me bloqueó. ¡No me digas! Yo hubiera hecho lo mismo con tú. A ver, les voy a contar algo interesante para que lo sepan. Los servidores públicos no deben bloquear a las personas en redes sociales. No. Si es que usan sus redes sociales para informar sobre sus asuntos laborales, se sabe. Comparto textualmente lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte se pronunció recientemente sobre un caso en el que el fiscal general de Veracruz bloqueó en Twitter a un periodista después de que este publicó información sobre fosas clandestinas. En este asunto, la Corte reconoció que las redes sociales se han convertido en espacios de discusión pública cuando los funcionarios las utilizan para compartir información sobre su gestión gubernamental. En estos casos, los servidores públicos no pueden bloquear o negar el acceso a sus redes sociales sin causa justificada porque esto atenta contra los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía. Ayer le pedí a la gente en redes sociales y me ayudaba a avisarle que no me debe bloquear ni a Meni, a cualquiera de ustedes. Me ayudaron, respondió en Twitter, por supuesto. Si me comparten la imagen de ese tuit nada más para mostrarles lo que puso porque eso fue hace prácticamente unas horas. No, ese no. El otro. En el otro ella dice, bueno, es que mis redes sociales son personalísimas. Palabras más, palabras menos. Ahí está el mensaje. Mi cuenta de Twitter es estrictamente personal, se abrió y tuvo miles de seguidores varios años antes de convertirme en servidora pública. No es una cuenta personal. Justo en su cuenta de Twitter estaba publicando información sobre su labor, pero bueno, me bloqueó. Compartió información sobre una ciudadana mexicana, que ya vieron ustedes la entrevista que le hizo, la gran entrevista que le hizo a Jorge Gutiérrez Chamorro, que se salió del sitio del sismo y llegó a Estambul y pidió ser regresada al país. Y gracias a un anónimo y generoso empresario iba a volver. Ahora, en serio, gracias a un anónimo empresario, regresemos a esto que dijo que me parece brutal y eso no es culpa de Isabel, es culpa, supongo, de la austeridad o de la pobreza franciscana. Me parece chafísima que tenga que ser gracias al apoyo de un empresario y me parece terrible lo que ella denunció. Y yo creo que es importante, ¿eh? 190 dólares al mes al consulado para las emergencias que se les ofrezcan. Pues ahora sí que ni para huevos. Ahora, Isabel, no te preocupes. Aunque me hayas bloqueado, mis mascotas tienen Twitter y a veces me prestan sus cuentas, en la que les habíamos enseñado, para entrar y ver lo que publicas. Muchísimas gracias, Max, por prestarme tu cuenta. Bueno, además esta semana, ¿saben qué? Ya, la vamos a cerrar con un espíritu de amor, de cosa bonita, de camaradería, tan bonita. ¿De huevos? Tan bonita, ¿eh? Me van a odiar. ¿Por qué? Es que, así como puse en su cabeza la canción de Hugo López-Gatell, de cómo se transmite el COVID. Bueno, ya, les voy a quitar eso, les voy a quitar eso de la cabeza. Les voy a poner algo mejor. A ver. Este beso. ¿Qué pasó? De la esposa de Joe Biden con el esposo de Kamala Harris. ¿Qué, ógole? Aquí no tenemos vicepresidentes, pero sería algo así como un beso entre... Ya, ya, ya. No, mejor, olvidenlo, no hay comparación. No, 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 no. No, pues qué confianza, ¿no? No, bueno, venga, che, por lo suyo. Lazos muy bien formados entre la pareja presidencial y la vicepresidenta. Gracias, saludos a Manolo. Rusia y Ucrania siguen danos en la torre, Turquía y Siria están devastados y lo que nos llama la atención es un beso. Claramente algo tenemos torcido en el 2023. Que viva el amor, como sea.